Dos grados la sensación térmica en este momento, cuatro la temperatura y teníamos un programa diferente, distinto en el estudio para hablar del dólar con invitados especiales de lo que dijo hoy Cristina, de la pacificación, del campo pero nos pareció mucho más interesante estar en este lugar en un comedor en Parque Avellaneda, queremos saber cómo vive, cómo está la gente que atraviesa una situación de calle, la gente desocupada los ancianos, los matrimonios, los bebés, las personas que no la están pasando bien así que los invito a entrar conmigo al comedor, como les decía estamos en Parque Avellaneda y queremos saber qué le pasa a la gente que viene a comer a un lugar porque no tiene los recursos, hola buenas noches, hola buenas noches a todos estamos ingresando al comedor, buenas noches a todos, gracias por recibirnos hola buenas noches, acompáñame por favor, estamos ingresando hola chicos, cómo están, buenas noches ¿Cómo está Viviana? ¿Tu nombre? Santiago López Medrano Santiago, estamos en Parque Avellaneda, estamos queriendo comprender cómo la pasa a la gente que está en situación de calle que tiene que recurrir a un comedor para comer, para tomar algo caliente sobre todo en el día más frío del año contanos un poco qué es lo que hacen ustedes y cuánta gente come en estos lugares por día nosotros, esto es en el marco del plan de prevención del frío 2012 operativo frío y lo que estamos haciendo es toda nuestra red de dispositivos el Ministerio de Desarrollo Social del Gobierno de la Ciudad junto con el Ministerio de Seguridad, la Policía Metropolitana, el SAME, es decir, una serie de organismos que trabajamos en conjunto tenemos habilitadas un poco más de 2.200 plazas para la gente de situación de calle que necesita un refugio en estos días de Ola Polar tenemos destinados 40 móviles todos los días y los días de Ola Polar 50 son los móviles amarillos que la gente ve en la calle recorriendo lo que hacemos es acercarnos a las personas de situación de calle ofrecerles este recurso del parador hoy estamos en el Parque Avellaneda que es uno de los 4 polideportivos que abrimos exclusivamente para el plan del operativo frío a eso sumamos 31 paradores y hogares más y la idea es que la gente tenga un lugar donde tener una ducha caliente un lugar de refugio para comer acá la gente puede dormir, puede quedarse a dormir sí, 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 la gente viene acá ahora en un rato justo se va a servir la comida se baña, tiene una ducha caliente, toallas, sábanas se queda, pasa la noche y por supuesto al día siguiente lo mismo, mientras dura la Ola Polar y después tenemos un equipo de trabajo de psicólogos trabajadores sociales que van abordando cada caso en particular le pido a nuestra cámara que por favor muestre algunas de las personas que están en este comedor, en este parador hay bebés, hay mujeres con mamadera yo voy a empezar a hablar en un ratito con todos ellos porque de verdad Luciano que es conmovedor de solo imaginar si uno tiene frío estando abrigado con guantes, con ropa de abrigo habiendo comido antes de venir para acá uno imagina a ese bebé, a los bebés a la gente mayor, a los ancianos en la calle y de solo imaginarlo angustia muchísimo, ¿no? sí, la verdad que mayores de 60 menores de 5 años son los más vulnerables ante la hora de frío y la verdad que la situación y el drama que se vive atrás de cada historia de vida es conmovedor y por eso un poco también todo el equipo que trabaja en esto en desarrollo social gente que siempre tiene un plus adicional, ¿no? hay mucha pasión, mucha vocación en todo el equipo tenemos casi 700 personas abocados al operativo frío y la verdad que atrás de cada historia de estas hay historias de vida, el corazón ya seguimos charlando con vos y con otros de los integrantes pero me quiero acercar un segundo quiero preguntarles cómo se llaman y cómo se llama hola, ¿cómo estás? bien ¿cómo te llamás? Telma Telma, ¿cómo se llama? Sergio Sergio, ¿cuánto tiempo tiene? un año y dos meses y contanos, ¿estás acá sola con tu marido, con el papá de Sergio? ¿están desocupados, tienen trabajo, cartonean? estamos en la calle están en la calle ¿y suelen parar acá o es la primera vez que vienen acá? no, siempre paramos en Flores ¿y se quedan a dormir acá? sí bueno, ¿ya comió él? sí ¿vos también? sí bueno, muchas gracias hola, ¿cómo estás? ¿cómo te llamás? mi nombre es Leonilda ¿cómo te llamás? Leonilda Leonilda, ¿y ella cómo se llama? se llama Aldana contanos, ¿ya comió? sí, ya comió ¿vos ya cenaste? también, sí contanos, ¿con quién estás acá? ¿son tus hijos? hola, ¿cómo te llamás? hola ay, qué lindo ¿son tus hijos? ¿sos desocupada? ¿estás con tu marido? yo trabajo y mi marido no, yo estoy con mis hijos nada más acá porque la situación es esta yo trabajo, mi marido también estamos construyendo nuestra casa pero todavía no nos alcanzó para terminar entonces no tenemos lugar la cual nos acercamos a un parador para poder los chicos tener un lugar para dormir en realidad anoche no fue tan bien porque anoche desde las 5 estuve hasta las 4 de la mañana en la calle ¿por qué? porque no fueron a buscarme el vaco y fueron muchas horas pero bueno contanos porque uno yo recién se lo decía a Luciano que trabaja fuertemente en esto bueno, no tenés una silla para ponerte más cómoda porque veo que pesa uno imagina uno imagina lo que es estar en la calle y sobre todo con chiquitos con un bebé pero vos que lo viviste que estuviste anoche en la calle durmiendo ¿en qué lugar? ¿dónde paraste? ¿con qué? ¿te tapaste vos? ¿a tus hijos? ¿qué comieron? mira, la realidad yo anoche cuando pasó esto un seguridad se acercó y me abrió un cajero del Banco Ciudad que tenía calefacción y lo metieron ahí los chicos o sea los chicos estaban bien porque estaban en un cajero todo resguardado sí y bueno y yo estuve afuera esperando el BAT hasta que fueron a buscarme y fueron a buscarme a las 4 de la mañana ¿de qué trabajas vos y de qué trabaja tu marido? yo trabajo limpieza y cocina de lunes a viernes y mi marido en este momento no está trabajando pero él en cuanto podemos tener nuestra casa ya volví a trabajar ahora no puedo trabajar por el tema que tiene que estar con los chicos mientras que yo estoy trabajando ¿en qué barrio están construyendo la casa? Ejeda Rodríguez muchas gracias buenas noches buenas noches bueno seguimos recorriendo por favor el lugar a ver vení acércate vos contame recién hablé con Luciano vení acompáñame llévame y decime hacia dónde me estás acercando por favor este es el comedor que tenemos preparado hay una plaza para que jueguen los chicos este es un lugar donde recibimos a familias y acá en el comedor se les da la vianda no se cocina acá sino que se trae vianda de otros lados ahí tenemos un espacio para juegos para chicos el comedor y el cuarto de hombres que está ahí atrás y el cuarto de mujeres en el otro lado bueno voy recorriendo voy charlando con alguna de las personas y después seguimos comentando permiso buenas noches yo me quiero sentar un rato con ustedes gracias ¿cómo te llamás? Joana ¿te puedo pedir si te acercás? ¿tu nombre cuál es? Damián Damián y Joana bueno tienen esta beba hermosa sí que tiene cuánto tiempo dos meses tiene bueno cuéntenme chicos hola no podés ser más linda vos hola no podés ser más linda vos la están postrando como se ríe hola hermosa bueno está abrigada cuéntenos chicos ¿qué hacen en este lugar en Parque Avellaneda? vienen a comer acá duermen acá tienen casa están desocupados bueno él está desocupado quedamos acá en la calle porque nosotros alquilábamos ¿dónde alquilaban? venimos de Banfield Lomas de Zamora alquilaban no pudieron pagar más el alquilar porque te quedaste sin trabajo sí ¿cuánto les cobraban el alquiler por mes chicos? 600 pesos era una pieza una pensión una pensión sí ¿vos haces algo? mira no para de reírse ¿vos haces algo? ¿trabajás? sí cualquier cosa pero como no tenemos un lugar para dejarla a ella no podemos estar así y esta es la primera noche que pasamos acá ¿esta es la primera noche? ¿y cómo llegaron acá? ¿cómo llegan a un lugar así? ¿y cómo se sienten? porque digo ella es muy chiquitita y habrán soñado con tener la casa poder pagar el alquiler seguramente no imaginaron que se iban a quedar sin trabajo sí ahora bueno estamos acá pero no sé estamos bien es un lindo lugar se nota que gente buena nada que ver con otros lugares que vivimos y contame cómo llegan acá ¿vieron otros lugares que no les gustaron tanto? ¿recorrieron otros lugares? no estuvimos dos meses viviendo en un hospital en Tromar ¿qué hospital? en el hospital Mercante que es un desastre aprovecho para decirlo de José C. Paz y ya nos despertaban a patadas de donde estábamos durmiendo para echarnos porque iba a llegar Scioli y entonces quedaba mal aspecto entonces nos echaron por eso de ahí bueno terminamos en el terminal de Omnibus y conocimos a esta gente llamando al 108 y nos trajeron para acá enseguida a los hace cinco días enseguida nos trajeron y comimos recién ravioles re bien ahora ustedes que eran un matrimonio ¿están casados? no en pareja ¿hace cuánto tiempo? hace dos años ya ¿y ella tiene cuánto tiempo? ella tiene dos meses dos meses ¿imaginaron alguna vez terminar en un día de tanto frío el día más frío del año en un comedor en un parador ¿no te lo imaginabas? no no, para nada no, nunca eran dos personas que trabajaban que vivían al día que el mango les alcanzaba pero no necesitaban no imaginaban nunca terminar acá ¿no? menos con ella ¿y cómo lo van manejando? ¿cómo lo viven como pareja? ¿tener que estar con un montón de gente que no conocen? compartiendo una mesa compartiendo seguramente un cuarto sí, sí un poco de miedo pero no aparece buena gente y nosotros lo importante es que seguimos unidos a pesar de todo lo que pasó es nunca nos separamos pero ni un día nunca y bueno los únicos que siempre nos llevaron a esta situación fueron los familiares nos dejaron tirados de parte mía bueno tengo algunos familiares y ella también tiene ¿y no los ayudaron? ¿y menos con la bebé? no, nunca se labraron las manos a mí por ejemplo me dieron 300 pesos y dijeron arreglate y con 300 pesos no me puedo arreglar se me terminan dos días 300 pesos pero bueno siempre fue así o sea que les cambió la vida de un día para otro y esta es la primera noche que comparten con la bebé acá digo ya comieron se va a comer en un... es la primera noche que la bebé se va a comer en un... en un momento Gracias.